Mucha actividad en el jardín Los Valijitas. Esta es una de las que compartimos hoy con ustedes. Buen día, hoy estamos muy contentos de poder recibir a la sección de canes. Poder divulgar esto, en que los chicos puedan conocer que no solamente los perros los tenemos como domésticos, que también hacemos hincapié en esto del Día del Animal y demás, que también ellos pueden ayudarnos en un montón de cosas. Así que genial, estuvo muy lindo todo. Vinieron a compartir esto que ellos pueden hacer, tanto los policías como sus perros, y poder demostrar esto en un poco tiempo, lo que fuimos armando en un mes con ellos. Y los chicos disfrutando. ¿Quién no disfruta una exhibición como esta? Así es, ellos estuvieron muy contentos, se van a ver en las imágenes. Era un silencio porque escuchaban todo lo que le iban explicando y fue algo muy nuevo para ellos. Trabajaron, como vos decías, durante todo el mes, todo lo referido a los animales. Así es, estuvimos trabajando todo lo que sea animales domésticos para poder festejar también este Día del Animal. Aprender para querer. Así es, así es. Y aparte ellos muy entusiasmados, llegó hoy el día y estaban muy contentos de poder disfrutar de esto que nos dieron. Mayo, un mes patriótico. Así es, estamos con todos los preparativos para el 25 de mayo, que lo vamos a realizar el 24, acá en el jardín, con unas expectativas muy importantes y para Sala de 3 algo nuevo que recién este año está comenzando.